¡Sentimiento por el Diablo! Esto en vivo ocurre todos los jueves a las 10 de la noche Y lo pueden ver a través de Sentimiento por el Diablo en Youtube Youtube.com diagonal Sentimiento por el Diablo O a través de Facebook Facebook.com diagonal Sentimiento Diablo Así es que muchísimas gracias a toda la banda que ya está por acá Vamos a empezar, vamos a empezar con este asunto Porque está calientito, tenemos mucha información el día de hoy Vamos a platicar sobre muchísimas cosas Entre ellas, para que la gente esté enterada Vamos a hablar por supuesto del tema del abono De la venta de boletos para el partido de repechaje en contra de Pumas 1, 2, el tema de los abonos ¿Cómo está el tema de los abonos? ¿Por qué sacaron tan temprano la venta de los abonos? 3, vamos a hablar por supuesto El tema de la fiestecita En las cuales estuvieron estos muchachos Los jugadores Previo al partido más importante Del torneo Y por supuesto Lo que vamos a hacer es justamente Platicar acerca de esta imagen Esta imagen que está circulando en redes No solo es del Toluca Salió también por ahí la de Tigres Y algunas otras Donde podemos apreciar el sueldo De algunos jugadores del Toluca Bueno no de algunos De todos Supuesta Supuesta realidad Y por supuesto La previa Previa en contra De Pumas Así es que Tenemos muchísimo Tenemos muchísimo Pero muchísimo De que hablar Y pues vamos a empezar Porque si no No vamos a acabar nunca Ya son las 10.25 Esperemos que esto Lo acabemos Rápidamente A ver Primero que nada banda Por ahí sale la información Primero Justamente Si no estoy mal Fue el viernes anterior O el sábado No recuerdo exactamente Que fecha fue Sale Ya me acordé Fue el jueves Justo El jueves anterior Sale este tema de Que iban a empezar A vender los abonos Justo el jueves anterior Alguien me preguntaba Oye Ya viste que si va a haber abono Etcétera Si Y yo me imaginé Y hasta dije Ojalá que a esta gente del Toluca Se le prenda el foco Para sacarlo antes de navidad Porque hay muchos niños Que Le pueden pedir a los reyes magos A Santa Claus Al niño dios A papá noel No sé En quien crean Si tienen esa creencia Este Hay muchos niños Que pueden Justamente solicitar esto A los reyes magos Un ejemplo Entonces Está perfecto Porque los reyes magos Llegan 6 de enero Y te queda buen tiempo Para el siguiente fin de semana Asistir al estadio Entonces está buenísimo Ese tema Lo habíamos dicho así Y justamente salen Dos días después O tres días después Hablando del domingo anterior El domingo anterior Ya sale el comunicado Del Toluca Un comunicado Que a mucha gente Enardeció Entre ellos yo Mucha gente se enojó Mucha gente Está molesta Con la directiva Del Toluca Y no es para menos No es para menos Y lo voy a explicar Por qué Muy rápidamente Voy a intentar Ser lo más breve posible Cosa que a veces Me complica Pero lo vamos a intentar A ver banda Primero que nada Primero que nada Y vamos a decirlo Claramente Durante todo el torneo Toluca Había estado Con una Sola Forma de venta De boletos Eso es Boletos Que se venden A través De la plataforma Boletos Toluca Punto com O algo así Boletos Toluca FC Punto com Y que había estado Muy buena A qué me refiero Siempre Antes del partido Salían Dos fechas De venta Venta Primero para abonados De la última vez Que hubo abono Estamos hablando Del clausura 2020 Y el otro Y ya la otra Era la venta general La que ya cualquier Persona del equipo Visitante Por ejemplo Ahorita de Pumas Podría llegar Y comprar sus boletos A mi punto de vista Se me decía Fenomenal Ese sistema ¿Por qué? Porque Estás Respetando Y dándole Un cierto lugar Una cierta Ventaja A la gente Que ha creído En ti Torneo Tras torneo Y hay gente Que tal vez Era la primera Vez que compraba Abono Seguro hay Pero De alguna manera Creyeron En la directiva Creyeron En el Toluca Y compraron Su abono Clausura 2020 Que fue La última vez Que hubo abono En aquel torneo Que se suspende En la jornada 10 Ahora Partiendo De esto Estaba perfecto Pero ¿Qué pasa? Resulta Que Toluca Si califica Al repechaje Y aquí Estos güeyes Se avivan A alguien Algún erudito Se le prendió El foco Y dijo Güey Oye Panchín ¿Cómo ves? Si hacemos esto Adelantamos La venta De abonos Con eso Tenemos lana Ya ahorita En chinga Uno Dos Le ponemos Un candado A la gente ¿Para qué? Para que quien Compre su abono Pueda comprar Boleto Para el Toluca Si no No Es decir Todo lo que veníamos Practicando Anteriormente Lo mandamos A la chingada Y lo vamos a cambiar Y lo vamos a cambiar Y entonces Así Vendemos abonos En friega Ya ahorita Vendemos abonos Y la otra Es que Pues bueno Se lo vendemos A la gente Que quiera Los güeyes Que vayan ahí A gastar su dinero Y Y lo más increíble De todo Es que Alguien Lo tuvo que aprobar Y es aquí Donde Antes de la grabación Antes de que empezara La grabación Como tal Del canal Del video Justamente Platicaba Cerca de esto Es aquí Donde Una de dos Yo no sé Si esto Lo aprobó Panchito O esto Lo aprobó El consejo Pero quien Lo haya aprobado Es un sinvergüenza ¿Cómo es posible Que Toluca Haya aprobado Exigirte? Porque Lo vamos a decir Como es Es decir Mis abonados Anteriores Clausura 2020 Valen madre Hasta hoy Y ahorita les voy a explicar Por qué hasta hoy Mis abonados Anteriores Clausura 2020 Con los cuales Había yo tenido Ciertos tratos Y habíamos venido Trabajando De cierta manera Hoy ya me valen madre Entonces ¿Quiénes son Mis importantes hoy? Los que me compren A partir de hoy El producto más caro Que es el abono Uno Dos Entonces Vamos a probarlo ¿Sí? Me parece justo Me parece bien Al fin que tenemos Una afición Afición Que se jodan Como está el título Al fin que la afición Es pendejo O sea La afición va a ser Lo que queramos nosotros Se me figura así Esta plática Donde seguro Estuvo Panchito O sea Sería increíble Que el tema Este tipo de decisiones No pasen por la presidencia Del Toluca Será totalmente absurdo Y si es así Híjole Me queda claro Que de organigrama Tenemos Una chingada O sea Lo mismo que juega Estrada Es lo mismo que tenemos De organigrama En el Toluca Y de respeto Por el mandamás Pero bueno Ahora Vámonos a lo que sigue A ver Uno de los Uno de las molestias Más grandes Del aficionado Era justo eso Es decir El abonado Que torneo Tras torneo Estaba a comprar Los abonos De hecho miren Ahí están unas cosas colgadas Ahí están mis abonos Del clausura 2020 Y por eso los tengo ahí Porque justo aquí Es en donde yo llego Me meto Y compro mis boletos Entonces ahora dijeron A la chingada No Ahora Uno Dos Tenías un sistema De venta en línea El cual venía siendo Totalmente efectivo Había estado perfecto El tema de que Numeraste Preferente Había estado perfecto Hiciste las cosas Hiciste las cosas Te lo digo así Perfectas Perfectas Durante todo el torneo Pero llega El partido importante El partido De repechaje Y pum Empiezan a hacer Justo lo que acaba Decir Eduardo Rex Te chantajean Con que Si no compras No eres aficionado Y ojo Le mando un beso En el nudo de globo A John Barbón Pero de verdad Eso es lo que sucede Cuando no tienes Contexto De la situación Del Toluca Es decir Tienes a un Toluca Que es más famoso Hoy en día En la Liga MX Por temas Extracancha A nivel argentino El nombre del Toluca Se está hablando En tribunales Justamente por temas De investigación De lavado de dinero En compraventa De jugadores Tienes a un Toluca Que lleva Ocho partidos Sin ganar Tienes a un Toluca Que está O sea Que de verdad No está para competir Como tal Para el título Al menos Lo que se vio En los últimos Ocho juegos Y te atreves Y todavía tienes La osadía De decir Güey Vamos a vender Un pinche abono Y este va a ser Este va a ser El candado Para que la gente Compre boletos Pero eso sí Diría John Barbón Pero te dieron Un tema Güey Te dieron chance De que compraras Los pinches boletos También en venta general No sé de qué Se quejan Tan pendejos Y todavía tiene La osadía Este John Barbón De venir a decirle A la gente Que Si no compras Abono No eres demasiado Diablo Pero si lo compras Eres un diablazo De corazón O sea Me queda claro Que eso fue Un Estoy escuchando Una suinaga Con todas las estupidas Que dice Cada que sale A conferencia De prensa A ver señores Ah bueno Y ese no es todo El punto Entonces te están Exigiendo abono Para poder tener Una preventa Uno Y dos Te están Quitando Algunos beneficios Que ya tenías En los abonos Es decir Abono Clausura 2020 ¿Qué beneficios tenías Por comprar Abono Clausura 2020? Tenías Ya tus boletos De toda la temporada Es decir De todo el torneo Perdón Todo el torneo Uno Y dos Si Toluca Entraba A liguilla Tenías liguilla Y tres Si Toluca Estaba en Copa MX Insisto En Copa MX Tenías Todos los partidos De Copa MX Haciendo cuentas Gracias por el Superchat Voy rápidamente a leerlo Una estrategia buena Solo en lo contable Ingresos A A raudales Exactamente Pero fallaron De escuchar al cliente Que se sintió Estafado Fregando el Business Model Estoy totalmente de acuerdo Contigo Mi estimado Alfonso Morales Y mira Ahí te va Si hacemos cuentas Justo de lo que Venía diciendo Tienes ocho O nueve partidos Por torneo En aquel torneo Eran ocho partidos ¿Por qué? Porque se jugaron cuatro Y faltaban otros cuatro Es decir El del Atlas Ya no lo jugaron Entonces Señores Tenías ocho partidos El boleto En preferente Si no estoy mal Cuesta un promedio De cuatrocientos pesos Entonces Tenías Ocho partidos Por cuatrocientos pesos Ocho por cuatro Treinta y dos Tres mil Doscientos pesos Perfecto Ya está El abono Te costaba cuatro mil Tenías tres mil Doscientos pesos Ahí Nada más En el torneo De la Liga MX Si entrabas a Liguilla Ahí si ya te das Güey Me conviene ¿Por qué? Porque le voy a meter Cuatro mil varos De un jalón Pero me van a dar Esos partidos Y la Liguilla Ahí ya como Como cliente Me siento que estoy ganando Y aún así Aunque no califique a Liguilla El Toluca Tienes derecho A estar En la Copa MX Que al menos Son tres juegos Porque son tres juegos A fuerzas Entonces Ya ahí Por supuesto Que fue un negociazo Para el aficionado Para el que compra El abono Pagaste cuatro mil Y te dieron Vamos a decir Este Cinco mil pesos En De beneficio Vale la pena ¿Por qué? Porque desembolsaste Una cantidad de dinero Fuerte Al inicio del torneo Y durante todo ese torneo Te daban todo Hoy ya no tienes eso Hoy no hay Copa MX Hoy Te incluyen Tus ocho partidos O nueve No sé cuántos Vaya a haber de local En el siguiente torneo Vamos a decir Son ocho Igual que este Este último Fueron ocho Vamos a suponer Que también son ocho Entonces Tienes ocho juegos De local De a cuatrocientos Tres mil doscientos Y ya ¿Quieres liguilla? Si Ah Ya no te la incluyo Pero te hago un descuento Entonces Asumiendo que Toluca Va a llegar Va a llegar A la final Y entrando directo Porque vamos a decirlo Digo En todos los partidos Entonces Entras en repechaje Y llegas a la final Y la final es en el Nemesio 10 Tienes cuatro partidos más De a trescientos pesos Ya se justifica un poquito Pero aún así Lo tienes que pagar Es decir Como ahorita El partido En contra de Pumas Va a costar Seiscientos pesos En venta general Para los que compraron abono Les costó trescientos pesos Entonces Señores Esto A todas luces Es una estafa Para el aficionado Hay que decirlo Como es Habrá aficionados Como yo Que ya hicimos Esta compra Yo ya Les voy a enseñar ahorita Mis abonos Yo ya compré Mis abonos ¿Por qué los compré? Porque a pesar De que esta directiva Haga lo necesario Porque el Porque el El aficionado Deje De querer Al Toluca Porque Y a las pruebas Me remito Esta directiva Está encabezada Por Francisco Zuinaga Está Empecinada Y empeñada A que el aficionado Abandone al equipo Se los voy a decir Así señores Nosotros no Abandonamos al equipo E incluso teniendo Una directiva Mediocre Como la tuya Pancho Y es así de fácil Y a las pruebas Me remito Cambias De la nada Los colores Del equipo De la nada Los cambian Cambian Aparte de los colores Cambias por una playera Que de verdad Estaba Está más feo Que un trapeador Así de fácil Y estoy hablando De la disruptiva Tres Cambias Los colores De la playera Otra vez En el momento Que tienes Que tienes Esta oportunidad Regresas Al rojo Pero es un rojo Que nunca ha sido El institucional Cuatro Cambias el escudo Del Toluca El rojo Del escudo Del Toluca Que tenemos Justamente ahí Lo cambiaste Y cinco Agarras Y le ensartas Al aficionado Así Literalmente Esta Esta Este ademán Le acabas De ensartar Al aficionado Un abono En el cual El aficionado Ya no tiene Ninguna Ventaja Ningún valor Agregado Como lo estaba diciendo Cris Guadarrama Señores Francisco Suinaga Directivos Consejos Dejen de ser Una pinche bola De mediocres Pónganse a jalar Y si no les gusta Su jale Miren Hay gente Que lo puede hacer No sé si mejor O peor Peor está muy difícil Porque la vara La verdad La tienen muy abajo Pero de que hay gente Que le sabe a ello Seguro la hay Seguro la hay Hagan las cosas Trabájenlo Cuiden a su cliente Cuiden al aficionado Cuiden al jugador Ahorita vamos a ver El tema De la tablita Esta que se filtró De los sueldos Ahí Se confirma Hay Una más Hay Una más Del Toluca Donde tienes jugadores Que no son titulares Ganando un chingo De dinero Y a jugadores Titulares Indiscutibles Que están ganando Como lo diría Mi taquero del mame Y no por denigrar a nadie Yo soy ingeniero Pero como lo diría Mi taquero del mame Gana Gana más Un ingeniero Que trabaja en bimbo En coca En alguno de estos lugares Que un jugador de fútbol De ese Pinche tamaño Está esta directiva Mediocre Entonces Señores Por supuesto Por supuesto Que hay molestia Del aficionado Por supuesto Que se tiene que hablar Por supuesto Que hay que decirlo O sea De verdad Es una Es una Es una lástima Y ahora Ahí les va el tema Yo lo decía Muy fácil Yo lo decía Muy fácil Va a haber más gente De Pumas Que de Toluca El siguiente domingo En la cancha En el Meso 10 ¿Por qué? Pues porque Le pusiste un candado A la gente Tan caro Tan caro Que insisto Hay Muchísimos Muchísimos Este Pues muchísima afición Que no Que no No va a tener En la mano La cantidad De dinero Que necesitaba Para poder Acceder A esta Preventa Quitaste A los aficionados Que ya tenía Seguros Que iban a ir Al pinche Partido Es decir Los abonados Del clausura 2020 Era lógico Y seguro Que iban a ir A tu partido Ibas a tener La tribuna Llena De puro Toluco Pero no Algún cabrón Se le ocurrió Vamos a hacer Esta pinche Venta de abonos Y vamos a hacer Que la gente Del Toluca La gente Que le va Al Toluca Tenga que desembolsar Un montón De lana Para asegurar Un lugar En un partido De convocatoria ¿Por qué? Porque este partido Tiene dos aristas Es de muy buena Convocatoria Porque es un partido De eliminación directa Para reclasificación Uno Y la segunda Es contra uno De los equipos Más populares Más populares De todo el fútbol mexicano Entonces Es lógico Que quieras hacer negocio Sube los precios De los boletos Maldita sea Sube los a 600 pesos Los de preferente De todas formas Así los estás dando Si los subes A 800 Iba a estar Todavía comprable Pero le pusiste Un candado A la gente Un candado Para que la gente Al menos En preferente Pudiera comprar En preventa Su boleto Tenía que gastar 4 mil pesos De un abono Que no tiene hoy Garantías de nada Más que detener Tu lugar Y ya Más 300 pesos De un boleto 4 mil 4 mil 300 pesos Para que el aficionado El aficionado Que está Cada pinches 15 días En el estadio Pudiera ir Al partido Más importante De la temporada De la temporada Es así Yo me quejo Del Toluca Yo al Toluca Lo amo Y lo quiero Con todo el Pinche corazón Yo me quejo De ustedes Directivos Mediocres De 3 pesos De eso Si me quejo De eso De que dejen Al aficionado Al último De que en conferencias De prensa Salga el presidente Del Toluca A decir que tenemos Dos tipos De aficionados No señores No se equivoquen No se equivoquen Hay un chingo De banda Que quisiera Estar en el estadio Y simplemente Por tema económico No van a poder estar Pero eso si Que pasa Te das cuenta Que esta estrategia De mercadotecnia Funciono Para maldita la cosa Porque tuvieron Ventas muy Pero muy flojas Y lo se Porque yo estuve ahí Estuve Fui a comprarme abono Y no Hubo tanta venta Tuvieron ventas Bastante flojas Y que pasa Después de ello Lo que estaba Previsto Que iba a suceder Que iba a suceder Pues al final Si iban a decir Ay Que crees Abonado Clausura 2020 Ahora si te voy a dejar Comprar boletos Ya que vi Que fui un pendejo Y no me salió Lo que yo quería Ay Ahora si te voy a dejar Comprar boletos Pero antes Ya te ensartaste A la gente En Meter un pago Fuertísimo Para poder comprar Es así De fácil Entonces Señores Sean serios Esto que estas haciendo De Vender los abonos Lo hubieras hecho Como siempre Nunca En la pinche vida Al menos En el Toluca Desde que yo me acuerdo Que estoy hablando De 1996 Del 1996 A hoy Del 96 A hoy Jamás vi Que para venderte Un boleto De un partido De un torneo Te exigieran Algo del siguiente Torneo O sea De verdad Es hasta estúpido Pensarlo Y de ese tamaño Esta la directiva Del Toluca Exigiendo este tipo De estupideces Pero insisto No se equivoquen Yo no me quejo Del Toluca Uno Y la otra No se equivoquen Ustedes no son El Toluca Ustedes no son El Toluca Ustedes son Hoy en día Lo peor Que le esta pasando Al Toluca Directivos Consejo Y algunos jugadores Que tambien se la pasan Caminando en el campo Es asi de facil Ustedes no son El Toluca Ustedes son Lo peor Que yo he visto Al menos Del Toluca En mis ultimos 26 años de vida Asi de facil En mis ultimos 26 años de vida Ustedes han sido Lo peor Que yo he visto En el Toluca Y ustedes no son El Toluca Algun dia Ustedes se van a ir Y los aficionados Aqui nos vamos a quedar Tal vez los trofeos No vuelvan a llegar Pero los aficionados Aqui nos vamos a quedar Y ustedes se van a largar Alguna vez Pero bueno Ojala que sea mas pronto Que tarde Porque insisto Estan Hundiendo al Toluca Estan afectando Al aficionado del Toluca Y de verdad Es lamentable Que tengamos un equipo Asi Pero asi de grande Y una directiva Asi Asi de pequeñita Esos son ustedes Ustedes no son El Toluca Solo dale like Y compártelo En tus redes Gracias al que apoya Y saludos a los haters Que sigan comentando Que sigan echando tierra Seguimos adelante Aunque muchos no quisieran Aunque muchos no quisieran Doctor ostré Tienes 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 Tienes